Sintiago de Chile Tengo un par de agua esperando más y a la esconde Tú sabes las horas baby solo dime dónde Voy a las costaneras a 200 corresponde Y en el negro tan activo donde se llevan el porte Tengo un par de agua esperando más y a la esconde Tú sabes las horas baby solo dime dónde Voy a las costaneras a 200 corresponde Y en el negro tan activo donde se llevan el porte Enorme que tus padres no me soporten Porque vengo del barrio hace que yo sea sombre Dile a todos esos bobos shorty que yo soy tu hombre Y cuando tu novio nos ve en la calle se esconde Mi tiburón es activo Hay marea alta cuidado si aparecimos Llegamos al party lowkey y aunque andamos lowkey La atención recibimos Tengo un par de agua esperando más y a la esconde Tú sabes las horas baby solo dime dónde Voy a las costaneras a 200 corresponde Y en el negro tan activo donde se llevan el porte Con el garaje yo me alejo busca la droga los tuyos son pendejos Tengo a mi puta ready ella viene del quiero Le gusta la sustancia solo busca los pesos Me gusta su fragancia los dulces y yo están lleno Me gusta cuando pone a rebotar todo el booty En la esquina tengo a la esquina en la esquina en la esquina Y en la esquina 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 Y en el negro tan activo donde se llevan el porte Y en el negro tan activo donde se llevan el porte Y en el negro tan activo donde se llevan el porte